Desde finales de la década de los 40, el Sevilla Fútbol Club no había vuelto a añadir ningún trofeo a sus vitrinas. Casi 60 años de sequía, que finalizarían con la llegada de su salvador, Frédéric Canuté. A lomos del gigante maliense, los de Nervión conquistaron 6 títulos en 7 temporadas, convirtiéndose en uno de los clubes más laureados de la época. Fuerza, técnica, clase y gol, así definiríamos a la Pantera del Sevilla. A Canuté le encantaba enfrentarse a los mejores, anotó en prácticamente todas las finales y se convirtió en el talismán sevillista. Por otro lado, su lado humano y altruista hicieron de Freddy uno de los futbolistas más queridos del mundo. Prepárate, porque hoy vamos a conocer a la Pantera sevillista, Frédéric Canuté. El gol de Sevilla ha marcado Canuté en el último minuto de la primera parte de la prórroga. Frédéric Canuté nació en la ciudad francesa de Lyon en verano del 77. De madre francesa y padre maliense, Freddy pudo jugar para ambas selecciones, pero finalmente se decantó por la de Mali. A diferencia de otros, de niño ya destacaba. Su gran envergadura hizo que a la edad de 8 años, el Olympique de Lyon lo fichara. Allí pasó prácticamente toda su infancia, hasta que en 1997, y a la edad de 19 años, debutara con el primer equipo. El espigado delantero permaneció dos temporadas y media en Lyon, temporadas en las que no lograría destacar. Tan solo anotó 8 goles, y no consiguió hacerse con un puesto en el 11. Debido a eso, el Lyon decidió cederlo al West Ham en marzo del año 2000. De esta forma, tras jugar dos temporadas y media en Lyon, el maliense ponía rumbo a la Premier League. Nada más llegar, se entendería de lujo con Paolo Di Canio, donde formaría una gran dupla. Anotó dos goles en ocho partidos, y eso hizo que a su entrenador Harry Redknapp decidiera ficharle por 5 millones de euros. Tras esa media temporada, Canutella era oficialmente jugador Hammer, y su buen rendimiento no se hizo esperar. Con el West Ham se convirtió en el delantero de moda. Allí permanecería tres temporadas, donde marcaría 33 goles. Era titular indiscutible, y se convirtió en ídolo del club. Contrastando con su meteórico rendimiento, el club de Londres comenzó su particular cuesta abajo, y los resultados eran cada vez peores. Esto hizo que en verano del 2003 se confirmara el descenso del club a segunda división, y esto hizo que Canuté decidiera que había llegado el momento de cambiar de aires. De esta forma, el maliense cambiaría de equipo, pero no de ciudad, ya que el Tottenham decidió hacerse con su servicio. Pero allí volverían a parecer los fantarmas del pasado. No logró encajar en el equipo, y no fue titular. En el White Hart Lane, preferían a Robbie Keane y a Defoe como delanteros. La tranquilidad y frialdad de Canuté no convencían, y le apartaron un poco del equipo. Pese a no contar con muchos minutos, Freddy anotó 22 tantos en tan solo dos temporadas, y dejó grandes destellos de calidad. Tras esos dos años, en verano del 2005, llegaría la oferta que le cambiaría la vida. Un tal Monchi le había puesto el ojo, y el maliense no se lo pensó, fichó por el Sevilla Fútbol Club. Tanto el Sevilla como Canuté se necesitaban el uno al otro, y esa conexión se palpaba en el ambiente. Llegaría al Sánchez Pijuán sin hacer mucho ruido, pero pronto conocerían su nombre. Anotaría su primer gol frente al Racing de Santander, y a partir de ahí, sus remates, recortes y cambios de ritmo, no lo frenarían. Y es que en las siete temporadas que jugó en la Liga, anotó la friolera de 131 goles, tantos que le convirtieron en el máximo goleador extranjero en la historia del club. Pero vayamos por partes. Desde el minuto uno, se hizo con un puesto en el once, y en su primera temporada, se convirtiría en el máximo goleador del equipo, tanto en Liga como en Europa. Gracias a esos goles, consiguieron romper la sequía de títulos del Sevilla, conquistando el primer trofeo continental de la historia del club, la Copa de la UEFA. Torneo en el que golearon al Midtbrook por 4-0 en la gran final, y por cierto, Canuté marcó. Pero las buenas noticias no terminarían aquí, ya que ese año, también conquistarían la Supercopa de Europa ante el FC Barcelona. Canuté marcó el segundo gol del equipo en una final, que acabó con la victoria del Sevilla por 3-0, proclamándose supercampeón de Europa. Con la llegada del maliense, la alegría llegó al Sevilla, tal vez el duende de la ciudad era él, y es que los títulos comenzaron a caer como agua de mayo. Pero en la 2006-2007, todavía iría mejor, y es que esa temporada fue la de su explosión. Ese año anotó la friolera de 29 goles, quedando como el segundo máximo goleador de la liga, solo por detrás de Van Nistelroen. Y es que su corpulencia y altura le daban un gran poderío en el juego aéreo. Además, a pesar de que los jugadores altos suelen ser más torpes con los pies, este era el caso contrario. El futbolista africano gozaba de gran técnica, habilidad y un buen regate. Sumado a eso, su velocidad le hacía todavía más peligroso. Mucha culpa de que esa temporada fuera la mejor del conjunto hispalense en toda su historia, también la tendría el brasileño Luis Fabiano. Y es que los dos se convirtieron en una de las duplas más temidas de Europa. Entre los dos anotaron más de 50 goles, y llevaron el Sevilla a conquistar un maravilloso doblete. Consiguieron su segunda Copa de la UEFA, derrotando al Español en los penaltis. Partido, por cierto, en el que el maliense volvería a marcar. Pero por si fuera poco, ese año también conquistaron la Copa del Rey, derrotando por la mínima al Getafe. Y como no podía ser de otra manera, el tanto fue de Canuté, o como le apodaron en el Sánchez Pijuán, de la Pantera. El maliense siempre quería jugar contra los mejores, y eso lo volvería a demostrar nada más comenzar la temporada 2007-2008. Ya que volverían a conquistar un nuevo trofeo, esta vez, la Supercopa de España, al imponerse por 3-5 al Real Madrid en el partido de vuelta. En ese encuentro se convirtió en un verdadero monstruo, ya que hizo algo que muy pocos han conseguido, marcar un hat-trick en el Santiago Bernabéu. Tras ese partido, el maliense conseguía su quinto título en tres temporadas, y fue nombrado como el mejor jugador africano del año. Aparte de eso, todavía conquistaría otro título con los de Nervión, la Copa del Rey del año 2010, donde derrotaron al Atlético de Madrid en la final, por 2-0. A la vista está de que, junto a Luis Fabiano, Canuté convirtió al Sevilla en un club ganador, cambiando la dinámica de los años perdedores. Tras la conquista de su segunda Copa del Rey, llegaba la temporada 2011-2012. Esa fue la última en Sevilla. Ya tenía 34 años, y comenzaba a lesionarse. Anunció que se retiraría a final de temporada, pero a pocas jornadas para el final del campeonato, volvería a lesionarse, dándole a los servicios médicos un periodo de seis semanas de baja. Finalmente, Freddy acortó los plazos previstos, y pudo despedirse ante su afición en la última jornada, como él deseaba. Ese partido fue ante el Rayo Vallecano, y saldría en el minuto 70. Y como no podía ser de otra manera, Canuté marcaría, siendo este, el último gol de su exitosa carrera en Sevilla. Tras el partido fue manteado en el césped, y ovacionado por el estadio. Un estadio que quiso reconocer al maliense, como uno de los mejores jugadores que ha pasado por su club. Jugar aquí en Sevilla, en este campo, en este estadio que quiero tanto, delante de esta afición que quiero tanto. Tras siete temporadas, seis títulos, y más de 130 goles, la Pantera del Sevilla ponía punto final a su periplo en España. Decidió tener un retiro dorado, pasando por el Beijing Wuhan de la Liga China, donde tras jugar dos temporadas, colgaría las botas. Esta ha sido la historia del gigante maliense, el goleador, que cambió la historia de un club.